Astuta y engañosa, muy poderosa y con muchas razones para odiar a Seiya, ella es Shaina de Ofiuko. Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo revista de su canal ToysGallityNews y se trata de una línea que hace tiempo que empezamos a grabar con Toll, de una línea de Sendo Seiya y pues bueno, ahí es donde quedó. Y pues previamente ya dijimos vamos a retomarla porque pues me la han estado solicitando y pues bueno, en esta ocasión traemos a Shaina de Ofiuko en su versión francesa del 2006. La caja vemos que es una caja compacta, vemos que es la tradicional caja vintage, vemos el nombre del personaje, el logotipo de Inédito, el logotipo de Bandai y el logotipo de Saint Seiya. En el costado vemos una imagen de Shaina y el nombre y los logotipos de Bandai. En la parte de atrás pues imágenes de lo que podemos lograr con lo que nos trae esta figura, una descripción del personaje y en el otro lateral la misma imagen anterior. Está muy padre la caja, vemos que viene en un tono color plateado, pues se veía en su santo de plata y pues bueno, está bastante padre la cajita, es una de esas cajas tradicionales vintage, pero en su nueva versión del 2006 de Francia. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida en un único blister de color blanco y pues bueno, ahí vemos que vienen colocadas todas las piezas y accesorios que nos incluye para poder armar nuestra figura de Shaina. También nos incluye su típico pues instructivo vintage, ahí está, pero pues obviamente pues viene en francés, entonces ahí está todo lo que nos trae la figura de Shaina de Ofiuco. Vamos a proceder a quitarle la tapa al blister. Y pues bueno, aquí ya podemos observar mejor sin el brillo del blister, pues los colores de esta figura. La verdad es que están bastante padres, son colores morados y vemos que la figura de Shaina viene en un verde intenso. Entonces está muy padre, porque esta figura pues es de las nuevas que fueron saliendo durante el 2006 en su versión de inéditas, ¿no? Y está bastante genial. Ya fuera de la caja aquí tenemos nuestra figura de Shaina y vemos que pues es una figura pequeña. Ya ven que en el canal pues no estamos acostumbrados a este tipo de figuras, así que es la segunda vez que la revisamos, pero pues bueno, yo sí tengo bastantes de estas vintage, ¿no? Vemos que los colores pues son bastante acertados a lo que vemos pues en el anime. Vemos el rostro de Shaina bastante padre y pues ahí vemos lo que son los orificios donde colocamos pues toda la armadura, ¿no? Igual vemos los zapatos pintados de amarillo. La verdad es que está muy bien detallado, digo, para lo que es estas figuras la verdad es que está muy bien detallada, ¿no? Bueno, está muy padre. Vemos que la figura puede agotar la cabeza en 360, ahí está. Y no la puede inclinar hacia adelante. El brazo lo puede agotar en 360 y hasta allá llega. Puede levantarlo, puede flexionar lo que es... Ah, bueno, en el corte puede girar lo que es el brazo en 360 igual. Puede flexionar el codo y puede abrir la mano, es todo lo que puede hacer. Aunque con un poquito de cuidado, porque estas figuras sí tenían como que un poquito duro lo que son los dedos, ¿no? Entonces, si no tienes el cuidado adecuado, igual te los puedes llevar y los rompes. La figura puede agotar la cintura completamente en 360, adelante, hacia atrás, hacia los lados, la puede mover. Y pues bueno, puede hacer un split bastante normal. Levantar la pierna, flexionar la rodilla y pues bueno, eso es todo lo que puede hacer. Ya que el zapato en esta ocasión, pues no gira, solo se mueve un poquito hacia los lados. Y pues bueno, prácticamente son las articulaciones que nos trae esta figura. Son articulaciones pues muy básicas para estas figuras vintage y la verdad pues se ve muy padre. Esta figura salió en el 2006 y fue de las últimas que vimos de esta línea vintage. Esta salió en dos versiones, que es una versión Hong Kong con una caja más parecida a las de las Mid Cloud y una versión francesa, que es esta que estamos viendo a continuación, cuya caja pues era más parecida a las tradicionales vintage, ¿no? Y pues bueno, esta figura tiene dos opciones, es decir, podemos colocarle su armadura de entrenamiento como lo vimos en el anime, ahí está. Y lo que es la Cloth de Ofiuko, ¿no? Entonces está muy padre esa versatilidad que le empezaron a dar. Pues estas figuras es una lástima que pues Bandai no haya decidido continuar. Ojalá más adelante, pues lance de repente algún set, aunque sea conmemorativo, con algunas figuras que ya previamente había anunciado. Yo lo único que no le coloqué a esta figura, pues fueron los calentadores rosados y la cinta amarilla, porque la verdad, una vez que las sacas de la caja y las colocas, se maltratan, ¿no? Y la verdad, yo estas figuras las tengo bastante impecables, sobre todo estas versiones francesas que son muy difíciles de conseguir, porque ya están totalmente agotadas. Hasta la versión Hong Kong todavía la puedes medio conseguir en eBay o en algunos lados, pero esta versión francesa la verdad es que es súper escasa. Entonces yo mejor estas las conservo, pues, así como la vieron en su cajita inmaculada. Y pues bueno, la figura es una pasada y la vemos con su ropa de entrenamiento y la verdad es que Shaina luce espectacular. La máscara y los detalles, la verdad es que están bien realizados por Bandai. Por eso digo que pues es una lástima que la línea no haya continuado, porque yo creo que pintaba para mucho más. Y pues aquí tenemos a nuestra guerrilla Shaina, pues bueno, con su armadura de Ofiuko. La verdad es que la clota está muy padre. De hecho el objeto, a pesar de que yo no lo armé, en las fotos luce espectacular. Y cuando lo armé hace un montón de años, en la versión Hong Kong que también la tengo por ahí, pero no me acuerdo dónde, la verdad es que luce espectacular. Se ve muy bonito. Entonces, como les digo, estas figuras son una verdadera pasada, a pesar del tiempo que tienen. Son, digamos, que muy arraigadas a la cultura de Saint Seiya, ya que pues son las antecesoras a las Midcloth y Midcloth EX que conocemos, y que gracias a ellas pues existen todas estas líneas con armaduras de metal. Entonces la verdad es que está muy padre. De niño todos quisimos tener figuras de estas, y pues bueno, eran muy escasas. Aquí en México sí hubo un tiempo en el que surtieron un montón, y después pum, desaparecieron. Y estaban súper caras además. Entonces son unas figuras muy padres. Si quieren que yo siga retomando como que esta línea de la Saint Cloud Cities, igual me pueden dejar en los comentarios, para ver pues qué otras opciones de figuras tengo por ahí de esta misma línea de Saint Seiya, para poder ir revisándolas poco a poco. También aprovecho mandar un saludo a todos los colectores, que no se pierden nuestros videos. Muchas gracias, porque pues este canal va creciendo poco a poco, nuestra pequeña gran comunidad. Gracias a ustedes que nos ven y que nos dejan sus likes. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Shaina de Ofyuku, en su versión Saint Cloud Series. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿Prefieres la versión Mid Cloud? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like, y nos vemos en el próximo video desde tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, Collectors. Bye.